¿Qué beneficios tiene el acudir en esta fecha del 13 al 17 de noviembre a este programa que se ha aplicado ya desde hace algunos años denominado el buen fin a realizar compras? Hay que ser también muy cuidadosos con el uso de las tarjetas de débito y de crédito, ¿verdad? No hay nada más con comprar por comprar. No, yo creo que ahí tiene que haber la conciencia económica para tomar en cuenta que finalmente hay que terminar pagando este compromiso financiero. No es dinero extra que tenemos en las tarjetas. Definitivamente, nuestros amigos de CONDUSEP también, que son un órgano desconcentrado de la Secretaría de C dating de crédito público, me parece que están también haciendo un gran trabajo aquí en Oaxaca. Saludos a nuestro amigo Osvaldo. Claro que sí, también lo hemos tenido por aquí platicando sobre los temas que le corresponden. La invitación es saber qué se va a comprar, qué se necesita. Es correcto. Ser muy cuidadosos también. Totalmente, totalmente. Fíjate que platicando ahorita tras bambalinas, Juan, pues veíamos cuál había sido el resultado del año pasado. Fue un resultado positivo. Hubieron 149 mil ganadores en el programa del año pasado. Se repartió una bolsa de aproximadamente 466.5 millones de pesos en 75 mil premios. Y que finalmente vemos que sí se activa la economía. ¿Por qué? Porque los consumidores van a los locales, ahora sí que de casa, internos. Esto genera también el consumo de proveedores. Y esto también genera precisamente que el próximo año esto se vuelva atractivo. Hoy en día, pues presumimos que sí va a haber un mejor resultado, pero como bien dices, pues incentivando la responsabilidad en el programa. 74 mil ganadores en toda la república. Es correcto. Hay que estar muy atentos a las listas que se publican. Se publican en el portal del SAT, se publican también en la Secretaría de Economía. En el propio portal del Buen Fin, donde aparecen también todos los comercios que participan a nivel nacional para poder también darle beneficio a estas casas comerciales. Y por supuesto, recibir el beneficio directo de participar en este sorteo. De ese mundo de ganadores, me imagino que una parte se quedó también en Oaxaca. Sí, hubieron ganadores en Oaxaca el año pasado. No traigo ahorita el nombre de los datos, pero sí estuvimos monitoreando. Y hoy en día, a través de la difusión que estamos haciendo en esta campaña, vamos a ver tal vez caras conocidas en los ganadores que estamos ahorita promocionando dentro del spot publicitario del programa. ¿Repetimos la fecha? ¿13? 13, 14, 15 y 16 de noviembre. De noviembre. Es correcto. Solamente los establecimientos, no todos participan en ese programa. No todos participan, pero es importante consultar el portal del programa El Buen Fin, ¿verdad? Para que veamos en Oaxaca quiénes participan. Seguramente los que participaron el año pasado, estamos seguros que lo van a volver a hacer. Participan en restaurantes, participan en agencias de viajes. Vamos a la tienda de la esquina y vemos que le ponen el cartelón ese del Buen Fin. ¿Participan esas tienditas? Sí, sí. Siempre y cuando las consulten también para ver que esté la tiendita registrada. Y creo que es un buen ejercicio que hagamos en este cierre de año. Perfecto, licenciado Víctor Bastida. Pues solamente recapitulando los temas que hemos estado abordando el día de hoy en este espacio ciudadano. Estos entes que tienen la obligación de rendir cuentas ante las autoridades tributarias, en este caso al SAT, estos organismos dedicados a la labor social nuevamente. Sí, Juan Antonio, claro. Tienen obligaciones, por supuesto tienen derechos. Así es. Y la intención es aquí vigilar y transparentar los recursos económicos que reciben y que destinan precisamente en la atención a grupos vulnerables. Así es, Juan Antonio. Nuevamente volvemos a hacer la invitación a la ciudadanía de poder reportar casos en los que se consideren que fiscalmente hablando no se está cumpliendo con esta máxima. Por supuesto. Ya nos ha dado sede de algunas direcciones, el portal del SAT, correos electrónicos también. Es correcto. El correo electrónico de denuncias es denuncias arroba sat.gov.mx. Y aprovechamos también como último tema, le están muy atentos a los correos electrónicos apócrifos que están llegando también a los ciudadanos. De verdad, en el SAT, pues se está trabajando a través del buzón tributario para que haya una comunicación directa. Cuando conozcamos algún correo electrónico que está pidiendo datos personales, abrir algún link, por favor reportémoslo, consultémoslos también en el portal del SAT. Y si no vemos el correo, por favor dénoslo a conocer para poder precisamente retroalimentar esta lista de correos apócrifos. Es importante hablar sobre este tema, licenciado. ¿Cuál es el formato estándar que envía el SAT a los contribuyentes? El SAT prácticamente cuando envía un correo es un correo informativo. Informativo. Totalmente. No condicionamos a que el contribuyente nos proporcione información sensible. Recordemos que el secreto fiscal, pues cada uno de los funcionarios públicos que trabajamos en el SAT estamos obligadísimos a cuidarlo. Es un correo electrónico, puede violentarlo. Sobre todo cuando no proviene de la autoridad involucrada. Nosotros nada más nos preocupamos por informar al contribuyente cuando pedimos información lo hacemos a través de un oficio, ¿verdad? A través de una resolución. Ahora ya vienen resoluciones electrónicas. Y el buzón tributario se vuelve ahora el único esquema de atención para que el ciudadano pueda tener comunicación de manera dual con la autoridad fiscal. Entonces, sí les pedimos que tengan mucho cuidado, háganoslo saber, ¿no? Precisamente tomando en cuenta que hay un correo electrónico donde el contribuyente nos puede dar la información de situaciones fiscalmente incorrectas. Y si de repente le llega un correo en el que dicen, dame tu dirección, dame tu número de cuenta en el banco. No, sobre todo eso. Y sobre todo links, porque a través de los links están llegando virus en los que podemos saber que hay hackers, ¿verdad? Que se hacen de información muy sensible, sobre todo la base de datos de contribuyentes que pueden afectar su patrimonio y cumplir sus obligaciones también. Pues es una llamada de alerta que nos hace el licenciado Víctor Bastida, administrador local de los servicios al contribuyente del sistema de administración tributaria SAT aquí en Oaxaca. Hay que estar muy pendientes de, muy cuidadosos con estas páginas que a veces, pues gente malintencionada hace llegar, ¿verdad, licenciado? Es correcto. Bien, y bueno, recapitulando nuevamente, el tema de Crezcamos Juntos Afilia, un programa que invita a la gente que trabaja en la informalidad a asumir precisamente esta formalidad, a dar este paso, esta transición con beneficios que están a la mano, el Infonavit, el Seguro Social, ADEN, NAFIN también, vamos, todas las bondades del gobierno federal en un solo punto. ¿Cómo acercarse a estas instancias si estoy trabajando en la informalidad? Por supuesto, podemos también consultar el portal Crezcamos Juntos Afiliate, por supuesto consultar el portal el SAT, el del Infonavit, el de cada una de las instituciones que participan en el Seguro Social, pero pues también el cara a cara, que tenemos un módulo muy particular, como te comentaba, en la Cámara de Comercio, Delegación Oaxaca, pronto en Canacintra, por supuesto en García Vigil, y en nuestros módulos en el interior del Estado, también algo muy importante, el gobierno del Estado ya se sumó al programa, y todas las agencias recaudatorias del gobierno del Estado están proporcionando las facilidades para sumarse a la formalidad, y por supuesto también romper con ese paradigma que nada más cobra una cota fija, sino que también ayudan al cumplimiento de presentar declaraciones, emitir facturas, y bueno, pues vamos juntos. ¿Estamos hablando de la Secretaría de Finanzas y las regidurías de Hacienda, en este caso en los municipios? Es correcto, las que tiene como presencia la Secretaría de Finanzas en el interior del Estado, son aproximadamente 35 puntos de atención que traen, nosotros traemos también puntos de atención, son 6, y además nuestra unidad móvil que está visitando las áreas donde nos invitan las cámaras, los municipios, ¿verdad? Y pues incentivar precisamente la formalidad, sobre todo la información correcta. Si ya me atreví a dar este paso, pasar de este lado a estar debidamente registrado, a tener todos mis documentos en orden, pero me da miedo hacer los trámites, no tengo la seguridad de que quizá voy a hacer un trámite mal y me va a rebotar y tal vez alguna multa, alguna sanción. La local de Servicios del Contribuyente de Oaxaca tiene el total compromiso con la sociedad de acompañarlos. Ya nuestro trabajo no es nada más lograr un número de inscripción, un registro, como yo te decía, es identificarlos. Y si sabemos dónde están, vamos a ir a ayudarlos. Importante, no a fiscalizarlos, a ayudarlos al cumplimiento. Por eso les pedimos que nos abren las puertas, los municipios, los presidentes municipales, que precisamente tengan en cuenta que vamos a hacer una labor social también. El SAT está ayudando a los contribuyentes para que gratuitamente, sin tener que comprar una computadora, sin tener que contratar a un contador, se puede hacer, es magnífico, pero sabemos que hay contribuyentes que están empezando. Bueno, el trabajo y la labor de la local de Servicios es llevar gratuitamente ese servicio. Lo estamos haciendo con el sector artesanal, como te decía, ahorita estamos visitando a nuestros amigos de los mercados. Un gran saludo a todos nuestros amigos locatarios, concesionarios. Un gran abrazo, trabajo que hacen. Y por supuesto estamos para ayudarlos, para que tengan confianza en la autoridad. Ese es un compromiso que aquí reiteramos y cada uno de los compañeros asesores, fiscales, funcionarios del servicio tributario, de la local de Servicios, pues se suma también a esta gran labor que realizan, un esfuerzo para precisamente, voluntariamente, que el contribuyente, el ciudadano, cumpla sin temor, con confianza. Y es que esto es importante, licenciado Víctor, porque hace muchos años se daba la impresión de que se les dejaba caminando a oscuras a los contribuyentes, ¿verdad? Muy bien, ya te dice de alta y ahora a ver cómo le haces para cumplir con tus obligaciones fiscales. En este caso no. No, ahora no. Este es un compromiso verdaderamente directo. Me encantaría invitarlos a que nos visiten en la local de Servicios y pues vean el dinamismo que tiene la local, con mucho control, pero sobre todo con mucha calidez humana. Yo creo que eso es donde tenemos que empezar. Somos humanos ayudando a humanos, ciudadanos ayudando a ciudadanos y que finalmente se genere esa confianza. Yo creo que aquí en la tierra de la Guelaguetza tenemos que reforzar precisamente ese compromiso de ayuda, pero también de cumplimiento. A mí me da gusto conocer estas cifras que usted nos da. Más de 6 mil nuevos contribuyentes informales que ya pasaron de este lado. Sí, nos falta mucho, Juan Antonio, por hacer, pero vamos, es un gran primer paso. Quedamos juntos, la ciudadanía, perdón, la sociedad y por supuesto las autoridades. Muy bien, licenciado. Y bueno, regresando ya al tema que estamos abordando hace algunos instantes, el del buen fin, solamente para informarle a la gente que esta es una tarea que emprende precisamente el gobierno y la iniciativa privada para re-incentivar la economía, ¿verdad? Es correcto, queremos activar la economía, sobre todo la economía local, ¿verdad? La que traemos aquí en el estado de Oaxaca. Y esto, pues por supuesto, nada más no se va a limitar a nuestra ciudad capital, también al interior del estado, las grandes cabeceras, ¿verdad? Que tenemos en nuestros municipios, Alina Cruz, Huatulco, Tuxtepec, ¿no? O Guajuapan, en fin, vamos a hacer que el programa pueda funcionar en los demás municipios. Licenciado Víctor, ha sido un gusto poder platicar con usted. Al contrario, muchas gracias. Tenerlo de invitado en este espacio ciudadano, informándole a la gente y aclarando, por supuesto, las dudas que había en torno a varios temas. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, al contrario, gracias por la invitación, Juan. Yo, auditorio, solamente me resta decirle que el servicio automotriz del sureste le ofrece servicio de frenos en general, servicio de afinación, suspensiones, cambio de clutch, alineación y balanceo, servicio de lubricación y mecánica en general, calidad en el servicio y refacciones. El lema de esta empresa, ubicada en Heroico Colegio Militar 105 en la Colonia Reforma, tiene dos números telefónicos, el 513-2224 y el 513-5526. Servicio Automotriz del Sureste. Muchísimas gracias, auditorio. Muchísimas gracias al licenciado Víctor Bastida nuevamente. Muchas gracias. Un gustazo poder platicar con usted. Lo invito, auditorio, para que el próximo miércoles, 12 horas del día, Canal 152 de Cable, nos veamos aquí en Espacio Ciudadano. Hasta entonces. ¡Suscríbete al canal!